El chico padre, ¡Pubre México! ¡Eso es todo, eso es todo, eso es todo! ¡Aca! El chico encargaba el diablo, mentiras no traiba nada ¡Vamos! No traiba su cintura, era una vez con la escuadra Robaba y mataba, que te volvía a ser y mentía En su cabeza, tenía presión, queriste mil pesos, valía Marta era guerrido, debía por el gobierno No traes, le te bequinar, como si fuera el alrededor No traes, le tendrían como si fuera el vendero No traes, me lloraba y se nos desiría Y si tuviera libia mismo quince mil pesos daría Ya no llores, madrecina, ya no soprescas nada Y que llegando, sin ritmo, yo me río de la jornada Ya no llores, madrecina, no deses atormentando Y que desciera y las cremos, cuando la le estoy bailando Esa noche con la luna y mañana con el sol Me van a guiar la vida, que sea buen amor de Dios No, 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 no me van a despedir Pero hay que ser una cara Para que siga cantando El furrido le fue matar Que se me quite ¡Venga, señorita! Que se me quite ¡Ahora es mi copita, Chuy! Ese orgullo, mujer ¿Qué tienes? ¡Ahora es mi copita, Chuy! Ese orgullo, mujer ¡Ahora es mi copita, Chuy! 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 Me voy a estar contigo Cuatro veces